¡Suscríbete al canal! Create a record of your week, answer each of the following questions every day Crea una documentación de tu semana, contesta las preguntas cada día Entonces, bueno, básicamente dice aquí, por ejemplo, que te pusiste de ropa y luego vienen todos los días Que comiste, vienen todos los días Que es la mejor parte del día, vienen todos los días Que es la peor parte del día, vienen todo lo que puse y luego vienen todos los días Y luego acá dice algo que normalmente no haces E igual puse mis respuestas Entonces, bueno, puse mis respuestas, por ejemplo, en que me puse el lunes usé shorts y una blusita Martes, miércoles, pues puse mi uniforme porque me tocó trabajar Viernes puse una pijama Y así, todos los días fui contestando La segunda pregunta que comiste, luego lunes, sopa de pollo, martes, una hamburguesa, miércoles sushi, jueves picadillo Y así, fui contestando todo Si quieren que luego les muestre con más detalle, déjenme saber Pero bueno, por lo pronto nada más quería mostrarles Y simplemente lo hice nada más Bueno, acá puse el chupón Puse nada más como que cada día de un color Nada más para que tuve un poco más de color la hoja Y le puse puntitos con mi pluma de gel y todo eso La hora y luego así con un corazoncito acá Puse la hora con estrellas en las A Puse esa con corazoncitos Puse esa con hojas Esta me gustó Esta normal, esta que así nada más Así como que la L grande y luego letritas Esta me encantó Nada más una L así Y luego ya ahora Y luego esta Es muy parecida a esta Pero esta es más así como que pegada Y esta es así como que No sé cómo se le diga Letra no pegada No sé cómo se le diga en español Esta me gustó también Es nada más como un corazón Y esta pues normal Entonces sí, esas fueron las que hice Para mi nombre Fueron las como que con las que practiqué Y pues mi favorita fue esta Esa no es mi firma De hecho ninguna de esas es mi firma Esas son así como que para el libro nada más Pero esta me gustó Así con la L grande así Está como que bien sencilla pero muy bonita Entonces sí, esta fue lo que hice para esta página Y bueno mis amigos En esta página dice Create a collection Start a collection document Here Draw Ok dice Crea una colección Empieza una colección Documental aquí Puedes dibujarla Puedes fotografiarla O puedes simplemente Agregarla a estas páginas Así que Vamos a hacer una colección El libro Ustedes saben Yo tengo una colección De Little Less Pet Shop Así que decidí Que voy a estar utilizando Estas calcomonías Para hacer mi colección aquí Así que simplemente Yo creo que voy a pintar la página Y voy a agregar calcomonías Porque tengo Pues les digo Una colección de Little Less Pet Shop Entonces pues sí Voy a aprovechar que tengo Estas calcomonías ¡Suscríbete! 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 Esta es la página De Create a Collection En esta dice Empieza una colección Documental aquí Puedes dibujarla Fotografiarla O Agregarla A esta página Y bueno Yo como tengo Una colección De Little Less Pet Shop Decidí hacer Algo en honor a eso Y bueno, aprovecha que tenía estas calcomonías Que tenía mucho que las tenía y no las había utilizado Y esta fue la oportunidad perfecta para hacer eso Y bueno, con los Chacuesteos pinté lo que es la parte de atrás Este lado lo pinté como rosa Utilicé un rojo para que quedara más vivo El rosa Y este lado utilicé un verde agua Un verde azulito agua Y en medio, si ven, puse amarillo Nada más para que las páginas, para que no fueran todas del mismo color Y puse en el lado rosa Puse puntitos azules Y en el lado azul puse puntitos Rosas Para que fuera así como que invertido Y la verdad me gustó mucho como quedó Está muy sencilla esta página Pero es una de mis favoritas creo, hasta ahorita Esta es una página básicamente de algo que me rehuso a hacer Entonces tengo que utilizar mis tijeras Y cortar el cuadrito de en medio Pero antes de eso Dice acá arriba Que tengo que Decidir alguna página Que me niegue a hacer básicamente Y tengo que dibujar Como que un signo Y cortarlo y pegarlo en la página Que no quiera hacer Bueno decidí que mi signo va a ser la palabra no Porque no hay nada más básico y más firme que decir no Y voy a escribir una X Para To emphasize Para que sea así como que con toda la seguridad De que no, no lo voy a hacer Y la corto Una página de variación Usa un objeto Dibújalo muchas veces Haciendo diferentes cosas Con los ojos cerrados Mientras caminas Mientras corres Haciendo diferentes métodos Y eso es lo que no quiero hacer Así que esta es la página que voy a hacer Void Esta va a ser mi página Y bueno como verán Así queda esta Con un agujero ahí en medio Y esta otra Le puse muchísimas veces la palabra no Que realmente eso no era requerido De cierta manera Como quiera hice lo que decía ahí Describir una cosa muchas veces Pero simplemente quise poner No, 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 no De que no lo voy a hacer Entonces sí Esa es mi página Que me negué a hacer Crea un Haz esta página O crea esta página Abultada Haz esta página con textura O pon esta página sobre textura O sobre algo abultado Escribe o dibuja algo Entonces tengo que poner Básicamente algo abajo Y luego dibujar Tratar de dibujar encima Para que sea así como abultado O a ver como parece Con algo abultado abajo Y para esta Como está todo rayado Decidí que voy a hacerlo En estas hojas A esta Simplemente Como verán Le pegué esto aquí Porque esta la hice En una Pues en la computadora Nada más le pegué esto Entonces voy a básicamente Recrear esta página Y ya la voy a pegar Porque pues como ven Está toda pegada De cuando hice el león Entonces sí Empecemos Bueno y esto Bueno y esto pues no lo vieron Pero Originalmente iba a ser Esta hoja primera Pero decidí hacer La que vieron Anteriormente Antes Porque Pues tenía que cortar Esta parte Entonces dije ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces decidí hacer Esta primero Y ahora sí Voy a hacer La siguiente Porque me hubiera sido Imposible Pues hacer el agujero Ya con la otra Hecha Entonces Empecemos Ok para mi página Bumpy Tengo estas cositas Que son como bordadas Y esto es lo que voy a estar Utilizando para poner abajo Y las voy a simplemente A poner abajo de mi papel Y después este Ya que las tenga Acomodadas Que como poner Estas dos pequeñas En un lado La otra grande arriba Y después Voy a estar entrando Con mis colores Estos Color pencils Y voy a estar Pintando Para que salga La imagen Simplemente voy a utilizar Varios colores Para Pues no sé Para que se vean Más colorida La página Todo me gusta Con muchos colores Creo que esta La voy a hacer De tres colores En vez de nada más Uno Para que haya más color Y bueno Ahora con este Sharpie Fineliner Voy a estar Dibujando Como que Un diseño Nada más Para que se vea Más bonito Nada perfecto Como están viendo Pero nada más Para que se vea Un poquito más El diseño De cada cosa Y pues sí Creo que se ve Se ve lindo Nada perfecto Pero eso es lo que hace Lo hace más bonito Creo yo Y bueno Todo alrededor Simplemente voy a poner También color Pero de diferentes tonos Y mientras hago esto Dejé En la parte de abajo Aún están Las florecitas Esas bordadas Que puse al inicio Por eso estoy Remarcando Y se sigue Viendo así Porque pues Las dejé Como debe de ser La tarea esta Y en este momento Dibujo Mi chupón Aquí en la parte de abajo La última página Que decidí hacer Como les digo Esta iba a ser La segunda Realmente Pero tuve que hacer La anterior Como vieron Y vieron por qué Entonces Ya les expliqué por qué Entonces bueno Esta dice Crea una página Abultada Tenía que poner algo En la parte de abajo De cada página Y con eso Hacer algo Entonces bueno Decidí usar Esas como Toallitas tejidas Puse eso Y luego ya Pinté sobre ellas Y quedaron Como vieron Estos como puntitos Y quedaron así Como unos bordecitos Entonces donde tengo eso Hice como que unas flores Nada más Para representar Lo que tenía abajo Obviamente no ha sentado Nada perfecto Pero nada más Es como que la idea Y luego bueno Pinté Esta la pinté Así como que De tres colores Esta de un color Y esta de otro Y luego ya todo alrededor Pues nada más Puse color Y como ven Aquí hay azul O sea todo está Pintado acá y verde O sea no está Perfecto para nada Sin embargo me gustó Mucho esta página Fue algo muy diferente Algo que no No había pensado Y así las páginas de hoy Me gustaron Están pues sencillas Normalmente lo hago Muy sencillo Pero la verdad Es que me gustó Mucho como quedaron Déjenme saber Cual fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber Cual fue su favorita Cual fue su favorita